¡Un aplauso a José! ¡Bravo a José! ¡Es que es un supermercado día! Ok, bueno, este... Armando del futuro, este es el aplauso oficial. Es que llevo muchos aplausos, entonces tengo que decirme cuando estoy editando. No, perdón, y luego yo aquí incitando a que vengan y aplausen. Sí, no, y en el micrófono. Perdón. No, me emocioné. Desarmando el podcast. ¡Con Betty! Hola, soy Armando Castañón y esto es Desarmando el podcast con Betty. Estamos transmitiendo... No es cierto, no estamos transmitiendo. Estamos grabando desde la pizzería de la Ardilla Amarilla y ya, vengan por sus pizzas. 10% de descuento si dicen que escuchan este podcast. Y yo soy Betty Diosdado. ¡Ah, sí! Y hoy es Betty Diosdado. El 50% de este podcast. Y hoy nos acompaña Pinku Cosplay, alias mi amiga Alex Soto. Bueno, mi amiga entre comillas porque no me hace caso ahora que es famosa. Pero, pero sí, aquí nos acompaña y pues ya. ¿Cómo estás? Bien, bien. Eres mi fan, ¿no? Creo. Más que amigos, fan. Bien. No, sí. De acuerdo. Yo querría considerarme con tu amigo más que fan, pero ok. Gracias. ¿No? Pues está bien. ¿Eres fan o no? Es que no soy muy fan del cosplay, sinceramente. Tú me caes bien. ¿Qué? No soy muy fan del cosplay. O sea, tú me caes bien. Excelente. Entonces, el like de Ale para que sea famosa. ¿Sabes? Impulsemos. Claro que sí. Un pollo. Sí, la verdad, el cosplay no es mi hit. ¿Por qué? No es mi hit. No. No. Yo sé que el tuyo sí. A eso te dedicas. Sí. Y veo tu cara de ofendida. Un poco. Perdón. Pero. Ya no sé qué estoy haciendo aquí, sinceramente. Bueno. No. Esto fue desarmando un podcast. ¿Cómo ves? Bueno, mucho gusto. Sí, lo siento, Ale. Pero bueno, ok. Este, ¿de qué vamos a hablar hoy, Beti? No te creas. Excelencia. Qué incómodo, Armando. Danos tus redes sociales, Ale. Porque, o sea, yo sé que tal vez hoy de la minoría de que no les late el cosplay. Yo creo que como el target de este programa sí les late el cosplay. Como que sí es lo suyo. Entonces, estas son las redes sociales de Ale Pinku Cosplay. Bueno, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter. ¿Qué más existe? Twitch. ¿Ya tienes Twitch? Twitch. ¿Ya tienes Twitch? Nunca he hecho un stream, pero tengo Twitch. Existe ahí ya está. Pero seguidores tengo. Bueno, podrían ser el primero. Es que me están escuchando que podrían ser los primeros. Tengo Twitch. No, he transmitido un stream hasta el momento, pero ya existe mi Twitch. Este, Patrio, tengo una página web. Tengo una página web. ¿Tienes una página web? Tengo una página web. Nice. PinkuCosplay.com Ella. Déjame entrar en este momento. No.net. Sí, tengo una página punto com. PinkuCosplay.com No, wey. No.net. No.org. No. Esas madres cuestan, wey. Esas madres cuestan. ¿Alguien desarmando el podcast punto com? No. Pero ahora que Ale tiene uno, no nos vamos a quedar atrás. Betty está comprando el dominio en este momento, ¿verdad? Con la tarjeta de crédito en la mano. Ya sé, wey. Wow. ¿Y OnlyFans? Todavía no. Todavía no, pero pudiera ser. Por ahí. Bien. Regalo de Navidad. Emprendedora. Este. ¿Y cómo te encuentran? PinkuCosplay. PinkuCosplay. Todos. Sin puntos, sin nada. Ajá. En Instagram estoy como Pinku.cosplay. Facebook, PinkuCosplay. Twitter igual. Pinku con K. PinkuCosplay. Con K. Como Rosa en japonés. Rosa. Ah, sí. Pinku. Datos. 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 Hasta yo sabía ser curioso. Yo no sabía. Discúlpame. Si estás muy fuera de. No sé nada de japonés. Nada. ¿Tus fans se llaman Pinku Lovers? Sí. Mi mamá. Soy fan ya. Hola. Hola a todos los Pinku Lovers que cayeron aquí. Gracias a ti. Gracias. Muy bien. ¿Cómo se podrían llamar los fans de Desarmando el Podcast? Estúpidos. Qué fea persona. Por eso no tenemos fans de Desarmando el Podcast. Perdón, perdón. O sea, Pinku Lovers está cool. Y tú le vas a decir, hola estúpidos, estamos de vuelta. Hola, idiotas. Está terrible. No, sí, perdón. Era broma. No sé. No, no tengo idea. Nunca había pensado. Nunca pensé que llegaríamos a una instancia en la que tendríamos fans para tener que ponerles nombre. Pues no creo que estemos todavía. No, 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 no. Pero va a ser tu tarea para la siguiente semana. Me caga la tarea. ¿Cómo ves, Ale? ¿Te parece? Excelente. Muy bien. Ya tengo la ocasión. Para una tarea, Ale, ¿cómo le pondrías tú a los fans de un podcast? De un podcast muy ñoño, muy innecesario, lleno de datos inútiles. Y nada más. Y humor básico. Con tres seguidores. Y chistes como el que se ha aventado. Yo era de cuatro, yo era de cuatro. Ya, ya, sí. Muy bien. Ya, ya, quiero, ok. Viene brava, eh. Güey, lo primero que hiciste fue venir a decirle que no te gustaba. Gustavo. Yo no dije, no fue lo primero, no fue lo primero. Es una basura. Yo lo único que dije fue mi amiga. Sí. Y ella dijo, no, es mi fan. Y yo, ok, es que no me gustó el cosplay. No se dice, Armando. Bueno, ok, discúlpame, Ale, si soy tu fan. Me mama el cosplay. Me mama. Me mama el cosplay. No, hombre, me mama. Uy, de Naruto. Uf, me fascina. Como debe ser. Pínculo, güey. Muy bien. Te levantas la playera y traes la mía con el ojo. Espero que sí. Estaría chévere. Ok. Mi tarea para la próxima semana. Va a ser traer una playera de Pínculo. Claro que sí. ¿Tienes playeras? Tengo playeras. ¿Tienes merch? Tengo playeras, tengo llaveros. ¿Cuántos fans tienes, Ale? Ya madre, güey. Yo sé que tienes muchos, pero no tengo. Y he visto como a lo largo de los años, porque según yo eras mi amiga, como has ido creciendo. Pero ya cuántos fans tienes? No, no tengo tantos, creo. Pero sí me muevo mucho. Bueno, este año obviamente he estado detenido por obvias razones, ¿verdad? Pero sí, este, años pasados estuve por combes de toda la república y he estado saliendo también a Sudamérica. Y sí, de aventura. Sí, yo sabía, yo sabía. ¿Cuál es la convención que te gustaba más ir? Mmm, pues de aquí de México la, creo que la de las mejor citas, pues la mole. Sí, definitivamente la mole y la come de Monterrey. Ah, sí? Sí, es chida. Son de las mejores. Dicen que huele feo. Dicen que huele más feo de lo normal. No, más que las de La Laguna. No, más que las de aquí. No, definitivamente ninguna. No, es que... Todas huelen muy bien. Síganos a todos. Síganos en Pink & Cosplay Desarmando el Podcast, claro que sí. Rip la carnage. Hola, te preguntarás cómo llegué aquí. Soy Betty Diosdado, mejor conocida como Betty de Desarmando el Podcast con Betty. Vengo a contarte sobre la promoción de nuestro patrocinador, la pizza de la ardilla amarilla. Si vienes a comerse sus ricas pizzas que ni son amarillas ni tienen ardillas, puedes llevarte un 10% de descuento si pides nuestro sticker de Desarmando el Podcast. Recuerda, pizza de la ardilla amarilla. No nada más venden pizzas, pero no venden ardillas. Sí, ya vale, verga. Este, algo que voy a decir, ya se me olvidó. Ok, cool. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, el tema de hoy son los webtoons. Ok. ¿Sabes qué son los webtoons? No. ¿Sabes qué son los webtoons? Tengo idea. Ok. Me está viendo con mucho odio. Me está viendo con mucho odio. Oh, no. Porque nadie me dijo de qué íbamos a hablar. No es. Eres la segunda invitada que se queja de eso. El invitado pasado fue un primo mío que solo lo hizo por molestar. Pero es el, es el. Es como la tradición. Es la tradición. El invitado no sabe qué vamos a hablar. No. Ok, está bien. Nos gusta un poquito la. El molestar. Pégalo. No, es más para que. Pues mira, de esos tú también sabrás. Oh, Dios. No. Yo me acuerdo que iba a decir. No sé en pelín. Tienes muchas convenciones, pero ¿a cuántos podcast habías ido antes? Es el segundo. La verdad es el segundo podcast. Sí. Estuve en otro donde estuvimos hablando de cosplay precisamente. ¿En un podcast de cosplay? En un podcast de cosplay. Ah. Pues ok. Sí. Ok, pero nosotros somos el primer podcast al que vas y no sabes ni qué pedo. Exacto. Yes. Yes. No, hombre. Logro, eh. Yo me siento bien con eso. No, hombre. Yo también. Me mama incomodar a los invitados. No, no es cierto. Es tu pasión. Pero sí me gusta que la gente se saque de pedo. Entonces eso está chido. ¿Sabes qué? No, tengo como la idea, pero es más divertido cuando tú lo explicas y yo me burlo. Así que adelante. Ok. Bueno, es como un subgénero de que es como el hijito de los webcomics y del mangua. Güey, güey, ya sé, güey. Está bien loco. Creo que entendí más, entendí más webtoons que todo lo demás. Es como si me dijeras, está muy cabrón. ¿Sabes lo que es una pera? No, la pera es un cruce de un... Ah, ok, no, pues dame la pera. ¿Sabes qué es la papa? No, es un tubérculo que se parece a la... Sí, güey. No, yo sé. Pero es porque está más... El término webtoon está muchísimo más comercializado porque es el nombre de una marca. No es el nombre de un... Bueno, ya es el nombre del contenido, pero porque ese es el nombre de la marca. Ok, Simón. O sea, como Kleenex. Ajá, como Kleenex. Como un prit que... Exactamente. Como una sienta scotch. Ok, muy bien. Nos acabamos los ejemplos. Este, cool. Pero aún no dices qué es. Es un tipo de cómic de internet. Es un cómic de internet. Es un tipo de... Qué fácil de explicarlo. ¿Por qué nos tuviste que dar palabras tan raras? Perdón. Ok. Ese es mi trabajo. Viene de... Para empezar es... Tienen origen coreano. Ok. Entonces... Y empezaron como manguas digitales. Que no son mangas. Aprendí hoy. Que es diferente. Ok. ¿Qué es un man... ¿Cuál es la diferencia entre un manga y un manguo? El manga es japonés. El mangua es el coreano. Y yo dije... Ah, ¿por qué? Y por qué se llaman... Sí. Y por qué se llaman diferente. ¿Tú ya sabías eso? En algún momento de mi vida. Es que tengo como un ligero Alzheimer. Pero sí en algún momento de mi vida. Le puse investigar esas manguas. Siento que hoy... Eso te va a pasar mucho. Eso como que... Ah, no mames. Yo ya sabía eso. No se confunda con... El mangua. Con el... Manhua. Que es el chino, güey. ¿Por qué? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? No, no. ¿Por qué no se ponen manga chino? Manga. Todo parejo. Mira. Aquí en Latinoamérica es como que... Ok. Todos vamos parejos. Exceptuando Chile. Todos los demás nos parejos. Nos ponemos más o menos de acuerdo en el término de las cosas. ¿Cómo qué? En general, cosas de internet. Momo. Pum. Momos. Ahí dice... El memes para México, güey. El memes. Ni el memes para Argentina. No, güey. Momo. Todos decimos... Los memes ahora se van a llamar momos. A huevo. Excepto Chile. Que dice... Pero todos los demás... Hola, Chile. A la gente que nos escucha en Chile, hola. O... Para que me entiendan. Este... ¿Por qué no se van a tener acuerdo? Porque nosotros no tenemos... Sí me puse a investigar. Yo también pensaba que era así como que... Nomás es por ponerse nombre diferente. Ajá. Pero sí tienen un bagaje bien... Bien raro, güey. Bien diferente. El manga es desde el siglo XIII, güey. Y es parte de la cultura japonesa. Así como que... Cabrón. Y en los cincuentas fue cuando tuvo el boom comercial. Pero siempre he estado ahí, ¿no? Como que la cultura de... El cómic japonés. O sea... O el estilo... Hacer dibujitos. Ajá. Japonés. Y los coreanos... Y los chinos... Bueno, los chinos no estoy tan segura. Pero los coreanos... La historia del manga es desde la ocupación de los japoneses, güey. Ok. O sea, el manga es la versión coreana del manga. Ellos no lo tenían como que tan aislado en su cultura. Los ocuparon los japoneses. Tuvieron su... Como que les dijeron... Esto es el manga. Por si quieren. Y los coreanos dijeron... Quítale la G y le ponemos una W, güey. La chingada. Y ya con eso. Sí. Y lo usaban ellos de propaganda militar, güey. Porque Corea tuvo como que todo su desmadre militar. Sí, sí, sí. Tuvo un siglo pesadito. Sí. El pasado. Estuvo canijo, güey. Y este... Lo usaban para eso. Y luego lo empezaron a utilizar así como que espérate. Como que puedo entretener a la gente también por este medio. Empezaron a hacerlo en los cincuentas. Y luego llegó el régimen de los sesentas de Corea. Y se censuró todo. Hasta el noventa y tres. Que fue cuando se acabó el régimen militar. Que cuando llega la paz. A las Coreas. No tiene ni idea de historia. De esa no. O sea, sé que en el noventa y tres se acabó el régimen. Porque en el noventa y tres fue cuando Corea pudo empezar a sacar música. O sea, como que había muchísima más libertad de expresión. Y eso tiene que ver también con eso de los mangas. Y empezaron a ser así como que el manga japonés. Publicado. Este impreso y todo. Pero, o sea, me imagino que tiene mucho que ver. Que en esos treinta años de censura. La tecnología avanzó un chingo. Entonces ellos fueron los pioneros en poner así como que en digital. O sea, exclusivo a digital. Oye, güey, ya puedes dibujar. Mételo a internet. ¿Qué es internet? Tú mételo. ¿Qué es internet? No sé, pero mete todo ahí. Mételo ahí. Haz una boyband. Pero mete todas las boybands que no hicimos en 70 años en una sola. ¡Bam! Cuarenta personas. Tiene sentido. Tiene sentido. Cuando llegó esta liberación de la censura en Corea. Ya estaba una cultura como que occidental de los webcomics. Ok. Que venía de Estados Unidos. Que ya todo el mundo tenía. Pero que a Corea le llegó como que en el momento preciso para que salieran los webtons. Los web. Los web. Siento que está muy de historia. Siento que debimos haber traído un pizarrón. Sí. Perdón. Es que es difícil. No sé. ¿Saben que me acabo de dar cuenta? Que soy el único que no trae el cabello a algún color exótico. ¿Y qué? No me había fijado. Mi color se llama... No me lo he pintado en tres meses. Pero es exótico. No dije que estuviera bien pintado. Solo dije que era exótico. Me sirve la raíz. Acá. Pero... Bien ahí. O sea, bien disimulado. Sí. ¿Y tú qué? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Me da mucha flojera. ¿Por qué? No sé. No lo tienes que hacer tú. No tengo suficiente tiempo como para ir a cortármelo a veces. Ajá. Creo que pintármelo sería una mala idea. Nunca es una mala idea. No. Vamos a una encuesta. Nunca es una mala idea. Echarte a perder el cabello nunca es una mala idea. Ok. Ok. ¿Sabes por qué? Porque crece. Ok. El pelo crece. No pasa nada. En teoría crece. En teoría. Para la mayoría de la gente. De las personas. Le dolió. Le dolió el comentario. Lo siento Ale. De nuevo. Siento que me voy a disculpar mucho en este episodio. Con Ale. Con Betty no. No. Conmigo nunca te disculpas. No. ¿Y luego? No sé. Y siento que tenemos esta como que noción muy marcada de lo que es manga. Y como que a todo le ponemos ese nombre de manga. Ya sea el coreano o el chino. Independientemente. Te digo para todos es manga. Para todos es manga. Sí. Pero me parece muy interesante. Como que hasta esas cosas que a mí se me hacen muy... Manhua. Con J. Con H. M-A-N-H-U-A. Y el de Corea es M-A-N-H-W-A. ¿Manghua? Manghua. ¿Pero cuál es la diferencia en pronunciación entre el chino y el coreano? No sé. Yo lo pronuncio como puedo. Porque ya me rendí así un chingo. Voy a intentar pronunciar las cosas en su idioma normal. Porque sí me veo muy mal. Me veo más mal yo. Se ve muy mal. Shoutout a la primera temporada de Zarmando el Podcast. Sí, ¿no? Entonces, pues básicamente. Y a diferencia del manga que tuvo su boom. O sea, el primer manga así cabrón que investigué fue el de Astro Boy en el 52. Ok. Y, o sea, es lo que desató como que toda esta onda de que en la que todavía estamos del manga impreso, de las adaptaciones a anime del manga, que son un chingo, güey. Yo no sabía que tantos animes estaban adaptados de mangas. O sea, que primero eran todos. La mayoría. Sí, güey. Sí, güey. La gran mayoría. Yo no. Eso sí lo sabía. Yo no tengo idea de estas cosas porque apenas estoy, me estoy metiendo porque yo entré con los webtoons, güey. O sea, al revés. Sí, al revés. Es la cuarentena. La cuarentena tiene la culpa. No creo. Pero ok. ¿Y luego? Y la occidentalización. ¿Cuál es la diferencia entre un webcomic y un webtoon? Ah, buena pregunta, alumno. Estrellita dorada. Los webcomics pueden ser. La respuesta puede ser como de un minuto o menos. Sí, los webcomics son como los cómics viejitos de los periódicos que están así como que la línea horizontal. O pueden ser una página de cuatro, de cinco, de seis paneles como los cómics impresos. Ok. El webtoon es eterno y vertical. Se lee hacia abajo, en el celular, en el iPad o en la computadora. Ya. Esa es la gran diferencia de los webtoons. Por eso te digo que son hijitos del webcomic y del mangua, porque lo inventaron los coreanos y al principio eran manguas adaptados al formato del webtoon y webcomic porque vienen, o sea, se agarraron de toda la cultura de webcomic que ya había en Estados Unidos. Que empezó así como que cuando empezaban los periódicos a publicar como que sus versiones digitales, publicaban los cómics aparte. Sí, bueno. Para que tú los descargaras. O sea, el webcomic está antes de que hubiera formatos de imagen, güey, en Internet. Antes de que hubiera JPG y PNG, güey. Ajá. Ya había el webcomic. ¿Cómo? No tengo idea, güey. No tengo idea. En caracteres, ¿no? En caracteres puras. En la escala. Lo descargabas, güey. Lo descargabas. No sé. ¿Pero en qué formato lo descargabas? No sé, pero sí precede. No sé, pero sí precede al JPG, güey. Qué verdad. Está loco, güey. O sea, tal vez había otros formatos de imagen menos. Pero no se podían visualizar en pantalla, o sea, en la página. Lo tenías que descargar. Lo tenías que descargar para poder consumirlo. Ya después empezaron al principio. Esto era en los ochentas cuando empezaban las franjitas de cómic de los periódicos. Ya después como que los mismos dibujantes se daban, se empezaron a dar cuenta como con todo en el internet que no había una editorial que podían publicar lo que quisieran, que podían dibujar lo que quisieran y que podían no tener talento, güey. Los primeros web, los primeros web cómics son monitos en palito, güey. Así. O sea, que puede haber triunfado, por ejemplo. Si hubiéramos, sí, en los ochentas, noventas, mucha gente después ya, o sea, como que no son, ahorita no están trabajando porque no tienen como que el talento para, pero los llevan a convenciones y así. Porque su web cómic fue el primero de Estados Unidos a lo mejor. Y está chido. Te digo, variaba el formato de los web cómics y se empezó a experimentar ya después como que a mediados de los noventas y a principios de los dos miles se empezó a experimentar con el formato del web cómic. O sea, ya no era como que lo voy a hacer. O sea, el endgame, el final no era tenerlo impreso. El final ya era tenerlo como que en la página. Dejó de ser un medio para que te publicaran y comenzó a ser como que el medio principal. Entonces empezaron a meterle mamadas, güey, así de que si sigues este link, le puedes seguir al cómic y el link era un link a un video o a una animación o algo. O sea, cosas que no podías hacer en las versiones impresas. Y uno de los grandes exponentes de ese desmadre fue uno que se llamaba Homestuck. Nunca lo entendí, güey. Es súper oscuro, súper oscuro y duró años y se trataba básicamente de un chorro de morritos que estaban atrapados en su casa. Dijiste un chorro de morritos y a Ale se le hizo una sonrisita. Un chorro de morritos, un chico de morritos que estaban así como que atrapados en su casa, entre comillas, y se la pasaron jugando videojuegos y de eso se trata, de los videojuegos que jugaban. Tiene ocho mil ciento treinta páginas y se publicó desde dos mil nueve y creo que todavía se sigue publicando. No, se acabó en dos mil dieciséis. Wow. Entonces duró siete años, que no es el web cómic más largo que que conozco y se dibujaba en paint. Vaya talento, eh talento. Ese es talento. La gente la rifaba en paint era porque sí tenía cómic. Y cuando no cualquiera se vienta ocho mil páginas en paint, yo sé y imagínate las versiones de paint que vio durante todos. Toda su vida, güey, que no mames. Del culero al paint tres de ese que. Güey, hay paint tres de. Sí, yo lo acabo de descubrir que hay paint tres de. No te mames, güey. Claro que sí, claro que sí. Esto ha abierto a mi vida como futura web cómica o algo. Espera en los futuros promos de Desarmando el podcast de hechos en paint tres de. Sí, y ellos, bueno, no es el primero que empezó a experimentar con animaciones y todo, pero como que fue uno de los más importantes y que de los primeros que se hizo un fandom específico del cómic, porque te digo, eran cuatro paneles o seis paneles así cuadritos y pero te llevaban un link y ese link te llevaba una animación que el mismo señor hacía en flash. Ajá. Así basicota, pero si no, ese era como otro capítulo y si no, no podías leer el otro que estaba impreso y se movía un chingo en 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 Tumblr, en en DeviantArt, porque te digo, se creó su fandom y la gente hacía cosplay de los personajes de Homestuck, hacía fanart, hacía fanfic, güey. Y no sabes ni qué chingado, ajá, y viene de ahí y eso es como que una una parte angular de como que la evolución de el cómic normal que después podías ir a imprimirlo o hacerlo pasta duro o lo que sea a uno que el medio final es que tú lo consumas en la computadora. Claro, porque si lo imprimes, o sea, vas a tener un rollo enorme de ocho mil y pico páginas. Ajá. Y cómo, cómo metes las animaciones en flash de este señor que hacía Homestuck en impreso. De todas maneras, sigue habiendo muchos. O sea, un rollo de papel enorme con una pantalla de tele y otro con más papel. Otro rollo de papel. Ojo, Homestuck no entró en el formato de los webtoons. Ok. Homestuck eran... Estás muy confundido. No, estaba todavía en el webcomic y terminaba siendo un como un sidekick, un trabajo de los un trabajo como que aparte o el passion project de los dibujantes. O sea, ellos tenían su trabajo de a lo mejor trabajar para Marvel o para DC y este después va a hacer su cómic en su casa, en sus horas libres. Sí, porque no había un... No había industria. No había industria todavía. No había dinero y vivir de esto. Ajá. Luego llegó nuestro amigo Patreon en 2013 y ese es. O sea, me estás diciendo que hasta 2013 llegó Patreon se volvió rentable. No, era rentable desde antes, pero había otras maneras muy raras. Hubo un hay uno que se llama el Shirt Happening. Ok, cada vez que dices maneras raras, yo me imagino porno. Entonces, por favor, son cosas más inocentes, son cosas más inocentes. Hubo unos años como de 2006 a 2008 que el 90 por ciento de los ingresos de los que hacían cómics en Internet era de vender playeras, güey. Cool. Pero está muy específico. A mí se me hace muy raro porque es muy específico que solo sean playeras. Y fue cuando nacieron todas estas de Tee Public y Tee Fury y todas estas empresas dedicadas a hacer playeras de fandoms, güey. Se alimentaron como que mutuamente ahí y está súper raro. ¿Y sabes por qué se acabó en 2008? ¿Por? Por la caída de la bolsa de valores en Estados Unidos, por la crisis de 2008. Mira nada más. Qué raro. Se dejaron de vender playeras. Sí, güey. La gente tenía cosas más importantes que pagar como hipotecas. Sí, claro. O algo. O comida. Comida. Sí, claro. Ya sé, güey. Seguro médico. Wow, wow. Creo que aún así no entendí más que el 60 por ciento de lo que dijiste. Es que vamos con las playeras. Sí. Wow, playeras. Tenían playeras. Qué chido, eh. Qué chido. Compran a merch de Pinku Cosplay. Yeah. Playeras. Sí, tengo playeras. Por cierto, tengo playeras. Tú, tú metes comerciales. Sí. 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 Donde veas la oportunidad ahí, métela. Entonces, en 2013 llegó Patreon, que fue así como que el que dijo, vamos a ser rentable todo este desmadre. Adivina quién más tiene Patreon. Desarmando el podcast. Síguenos en Patreon. No, no mames. Si tenemos Patreon. También te tienes Patreon. Sí, tengo Patreon. Desde, ay, ¿desde cuándo lo tengo? Tengo como dos años más o menos con él. Sí, ya empecé tardecillo. Es que en México también se empezó a popularizar ya después del 2013. Todo nos llega dos o tres años después. Exactamente. Ya no tanto. Ya no dos años tarde. Ya todo es más rápido. Pues sí, pero... En ese entonces todavía. En ese entonces sí. Ese no es el tema. Güey, ¿cuánto se tardó en llegar a unos pinches Netflix, güey? Un año. No. Ah, sí. Netflix está como servicio desde 2010 y nos llegó en 2014, 2015. ¿Qué? No. Yo lo tengo desde el 14. Entonces, tal vez 13, 3 años. X. 3, 4 años. Pero Disney Plus, ¿cuánto se tardó? Un año. Un año. Que es lo que te digo. Ya es menos. Continuamos. Síganos en Patreon. Llegó Patreon y no nada más los creadores de cómics, sino todos los creadores de cualquier tipo de contenido ya podían como que subsistir y que ese contenido fuera como que tu ingreso total. Principal. Ajá. Ya no tenías que trabajarle a una revista o a un periódico para comer y luego hacer tu cómic chido en tu tiempo libre. Ya tu cómic chido podía ser tu trabajo de tiempo completo. Ok. Y eso está súper padre. Había otras plataformas o utilizaban otras plataformas para este mismo cometido. Pero similares, ¿no? Similares. También es como Coffee, por ejemplo, que también es muy similar. El Coffee que te dan donaciones y el otro que leí era el crowdfunding, que generalmente se utiliza para, no sé, como que a esta familia se le quemó su casa. Ajá. Sí, es un accidente para donar o cosas así, pero igual pues lo puedes adoptar. Los autores de cómics lo hacían de que necesito este estimado de dinero para sacar el siguiente capítulo del cómic. A ver, perros. Si quieren. Betty, deberíamos hacer eso. Necesitamos. El Patreon no está, no está, no está levantando. No está funcionando. No, no está levantando ese Patreon. Necesitamos sacar playeras. Si algo es tan curioso. Te amas y todo el mundo lo sabe, es el OnlyFans. Yo le digo a Betty, pero no me hace caso, no me hace caso. Armando, tú sabes que yo apoyo 100% tu carrera en OnlyFans. Yo no sé por qué dices que no. Pero el mío no levantó, el mío no levantó, entonces tenemos que buscarle al otro 50% de este podcast. No. Pero bueno, tal vez, tal vez es lo que deberíamos hacer. O sea, el Patreon no está levantando. Tal vez deberíamos decir de crowdfunding. O sea, si quieren que haya un episodio más, deben de depositar esta cuenta. ¿Cuánto cobrarías por episodio de esto? No lo sé. Deberíamos de sacar cuentas. O sea, no es barato hacer esto. Entonces, yo creo que sí. Ojo, hay fans de Armando Podcast. Deja de intentar lucrar con esto. O sea, ya sé que el objetivo es que deje de costarnos. Deja de intentar no lucrar con esto. Ok. ¿O tú qué opinas, Ale? O sea, tú lucras. Pues. Yo lo sé. Yo sé que tú lucras. Yo opino que sí deberían haber su OnlyFans. ¿Ves? Anda, Betty. Anda, Betty. Yo digo que lo voy a Armando. ¿Qué opinan los fans de Armando Podcast? Coméntenos. ¿Quieren ver el OnlyFans de Betty? ¿Quieren? El OnlyFans va a hacer mis temas, güey. Pero sin ustedes. Fotos de las... Todo, todo. Todo horrible. Betty dando el tema sin interrupciones. Sí, Betty. No. Dando el tema, pero intensiándome full, güey. Con todo y el pizarro. 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 Con post-its y todo. Oye, no, sí. Páguenos. Ese pizarrón sí va a estar caro. Porque ya me imagino el tamaño que tiene que ser. Como rastreando la escena del crimen, ¿no? Cuando ponen sus cintitos. Entonces. Miren, entonces el webtoon sale de aquí porque es hijo del web no sé qué verga. Porque sale en Corea. El mango, el mango y el mango. Estas son las tres diferencias principales. Y ahora este es un mapa de Corea durante la guerra. En esta zona. Y sacando el rollo ese de las 85 mil páginas. Así se vería un webtoon si lo hubieran impreso. Todo eterno, güey. Pero. Wow. Están eternos si quieren eso. Estaría padre. Estaría padre. Yo estoy feliz. Qué miedo. Estaría padre. Qué miedo. Sí, por favor, háganlo. Páganlo. Este, cool. ¿Y luego? Entonces, ya con todo, con todo esto de la cultura del webcomic que te digo que era 100% occidental, güey, el webcomic nació en Estados Unidos y con el bagaje del mango y con estos años de opresión, de censura en Corea, yo creo que necesidad de expresión, de contenido. Entonces, lo primero que salió fue como que la industria del mango, así cabrón. Y te digo, ellos son los primeros que el mango digital, o sea, 100% digital, fueron ellos. Había impreso, había impreso y digital y había unos que eran para público 100% digital. En 2004, una empresa que se llama Daum, creo, tiene un nombre muy raro, lo escribí por aquí. Bueno, una empresa que se llama Daum, fueron los primeros que hicieron una plataforma. Y no hay nada. Sí se llama Daum, aquí estoy. Y de repente sí se ve en Daum, ¿eh? Había dos empresas, pero esos fueron los primeros que hicieron un portal específicamente para manguas digitales. Ok. Después, ese mismo año, en 2004, hubo otra empresa, empresa que se llama... Empresa. Empresa. Me parece muy racista tu comentario, ¿eh? Se me salió. Se me salió. Se me salió lo racista. No. Y esta empresa todavía se llama Naver. Un por ciento, un por ciento de la gente que nos escucha en Desarmando Podcast es de Corea. Entonces, ten mucho cuidado con lo que dices. Pero del norte, ¿no? No sé, solo sé que es un por ciento. No te ríes, pero es verdad. Había otra empresa. ¿Cuántas personas en Corea te escuchan? No, güey. Armando saca unos mapas de donde nos escuchan. ¿Y los escuchan en Corea? Un por ciento es Corea. ¿Un por ciento? ¿Cuál? ¿Cuál por ciento? 0.0.0.1%. Un por ciento han de ser como tres personas. No. Ah, o sea, un por ciento, un uno por ciento. Un uno por ciento. No, un porcentaje. Ah, ya, ya. Perdón. Un por ciento. Lo siento. Lo siento. ¿Qué será de esa persona? ¿Qué pensarán? De esas tres personas. De esas tres personas. ¿Qué pensarán? Están muy ofendidas en este momento. Entre tres y cuatro personas. Probable. ¿Sabes decir disculpa en coreano? No, no sé nada de coreano. Googlean en chinga, güey. En chinga antes de que acabe este episodio. Güey, ¿para qué? ¿Para qué? Porque lo escuchan en español. No te preocupes, no pasa nada. Este, sí. También de Chile nos escuchan mucho. Por eso disculpa. Por eso las... Ay, güey. Simón. Le pongo lo siento al traductor. Lo ponen. Ah, no, sí, chido. Gracias, traductor. Usé el traductor porque sé leer coreano. No, pero aquí viene la pronunciación. Yo son hallo. Ojalá lo haya dicho bien. Ojalá no. Y termina siendo un insulto peor, ¿no? No. Lo termino pronunciando horrible, güey. Y significa ojalá se muera toda tu familia. Ya sé, algo así. Ok. Nunca se sabe. Por eso no me atrevo a decir las cosas con su acento original, porque sé que se puede malinterpretar. Pero bueno, estas dos empresas, una hizo para Manguas Digitales, que era Daum, y otra el mismo año que se llama Naver. Daum fue la que empezó a hacer webtoons ya como con el formato, que te digo que es el formato así como que una línea eterna. Ajá. En 2004. Era la misma, el mismo contenido en las dos. O sea, tú si hacías Mangua, lo mandabas a los dos, pero Naver te pedía que lo hicieras en el formato del Scrawl Eterno. Daum se dio cuenta de que Naver estaba haciendo este pedo y dijo, ah, espérate, ya también quiero. Y empezaron a hacerlo ahí. Ok. O sea, no había como que mucha competencia. Porque nada más eran dos. Sí, porque nada más eran dos. Se estaban alimentando mutuamente. Pero Naver fue el que acuñó así como que el formato del Scrawl hacia abajo y que añitos después se cambió el nombre de Naver a Naver Webtoons, que ya es el que le dio el nombre al formato. Naver ahorita es una corporación, bueno. También ya hiciste corporación y ya me imaginé algo malvado. Una malvada corporación. Es como Disney, güey. Es una corporación. A diferencia de Daum, o sea, Daum fue así como que... Daum suena así como feliz, como Nintendo, ¿sabes? De que está pendejo pero bonito. Ajá. Y ya... Sí tiene que ver. Naver es como Sony, de que... O como Microsoft. Creo que Microsoft es de nuevo. De esto puedo sacar dinero. Ajá. Sí. No, básicamente porque Daum es... Empezó 100% la empresa como el portal de manguas digitales. Ajá. Y Naver ya era una corporación de contenido en internet que solo abrió como que su... Su división de manguas digitales. Y hoy son los dueños de OnlyFans. ¡Uuuh! No sé. ¿Te imaginas, güey? No, ahorita el más grande como que activo de Naver es Webtoon. Entonces no son los dueños de OnlyFans. No, no son los dueños de OnlyFans. Lamento romper tu burbuja de ignorancia. Hubiera sido un giro interesante. Creo que a estas historias e investigaciones que haces deberíamos empezar a meterle mentiras. Ajá. Como para ser los más interesantes. Es de que... Y ahora son dueños de la mitad de los volcanes de toda la Tierra. ¿Por? Casual, güey. Sí. Así como... Naver son dueños del copyright de los Webtoons y de este podcast. Ajá. También. Un saludo a nuestro profesionador, Naver. Creo que eso también fue ofensivo. Se fue muy resistente. ¿Puedes hacer algo coreano que no es tan ofensivo? Por supuesto. En vez de intentar hablar coreano. Un corazoncito. No. Me parece muy interesante que estas dos empresas hayan sacado el formato de los Webtoons en 2004. Porque en 2004 todavía no había teléfonos inteligentes. ¿Y eso? ¿En 2004? No. Claro que no. En 2004. Ah, no. Me siento. En 2004. A ver. Creo que todavía existía Metroflug. En 2004 yo estaba en primera secundaria. Sí, no. Ni de pedo. Nada más Metroflug. Era lo máximo a lo que esperaba uno. Nokia 3220 literal ese año. Cierto. Ese año se colocó con el celular. ¿Tedazo de celular? Celul. Tenías lucecitas, güey. Vuelos. Y cambiaban de color, güey. ¿Cómo no iba a triunfar? Los que traían la hora en frente. Sí. Uy, no. Ese era tu hit, ¿verdad? Sí. Ah, no, hombre. No. Fan. Ah, cómo me hubiera gustado tener uno en ese entonces. El Sony, el Sony Ericsson RP3, güey. El Sony Ericsson. Pero eso ya fue después. Sí. Fue después. Y todavía no era inteligente. Sí, todavía no. Todavía no podías ver un webtoon ahí. Pero, pero. Y si lo veía. Y si sí. Y si sí se conectaba a internet. No podías leerlo. Es decir, estabas súper chiquita. No, güey. La pinche pantalla de una pulgada. Y luego todavía en coreano. No seas mamón. Sí, no, güey. Ni de pedo. Pero se me hace muy interesante cómo se sacaron ese formato de la manga. O sea, el formato como que todo. De la manga. ¿Qué? Se sacaron ese formato de la mangua. De la mangua. Uy, qué mal chiste. No, güey. No, ese chiste es peor que el del principio, güey. Sí, pero yo no lo hice. Yo solo lo vi ahí en el aire y dije, no mames. De la manga. Lo cagado. No necesitabas decirlo. No necesitabas decirlo. No, no, hermano. Una disculpa a la comunidad en general. A los desarmándolo o algo así. No, no, no. Andas muy envidiosa, eh. Ya quieres sacar playeras. Ya quieres un orlefán. Tú dijiste que era mi tarea buscarles nombre. Pero le copiaste el nombre. Andas muy envidiosa con Ale. A ver, sepárense. Dense la mano. Güey. Literal que andabas le andabas diciendo de sus cosas. ¿No? ¿Todavía me traes coraje? No, no. No, ya. Se nos pasa rápido. Sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, lo que decía. Es que se me hace muy raro que hayan sacado ese formato todo vertical, güey. ¿De dónde? De los de Daumina, ¿verdad? Cuando no existían, o sea, los dispositivos para estar haciéndole el scroll, o sea. Entonces, ¿qué ellos dijeron? En el explorador. Sí, no tiene mucho sentido que no tengas manera de hacer esto y hagan todo en formato vertical. Pues yo creo que ellos decían en el explorador, en internet de explorador. En el scroll de las... Igual, sí. Seguías scrolleando. Entonces dijeron. O sea, cuando lees un cómic. Sí, pero es que realmente estaban pensados más para visualizarse, me imagino yo, en computadora. Sí, claro. Claro, pues sí. Pero si lo piensas, por ejemplo, algo muy tedioso de leer cómics en un laptop es tener que estar moviendo la página. Dándole clic para cambiar la página. Sí, es más fácil estar haciendo el scroll. Sobre todo cuando los cómics tienen estos cuadros que son a doble página. Ajá. Es una lata enorme. Sí, güey. Estarte moviendo a través de todo el cuadro. Entonces dijeron, eso no está chido. Vamos a hacerlo todo para abajo. Eso ya medio se había solucionado con el web cómic, que era... Haz de cuenta, era un panel y nada más le dabas clic en una esquina y te pasaba al siguiente panel. O sea, ya no era tanto la digitalización del cómic. Por eso también creo que se tardaron en agarrar, güey. Porque están desde 2004 y no tuvieron presencia así como que mundial hasta 2014. Y así que digas, uy, al mainstream, ni de pedo. Pues ahí van, güey, ahí van. ¿Conocía los webtoons antes de llegar a este podcast? Pues digo que sí, sí los he escuchado. Realmente hay hasta versiones muy occidentales. Por ejemplo, no sé si entran todos esos que son muy de moda, como cositas de pareja. No sé si han visto ese tipo de dibujos de que viven pareja y luego le das y sale otra y otra. Esos como que se viralizaron mucho durante algún tiempo. Yo creo que es el mismo formato. Ajá, exactamente. Entonces, sí, sí realmente son muy populares, solo que quizá no los identificamos como webtoons. Exacto, pero de que están ahí están. Pero, o sea, un webtoon con nombre, así de que, ah, ya estoy listo porque esta semana salió el nuevo número de Kaijolz. Es un chileno, eh? Es un chileno. Aquí estoy hablando yo el chileno perfecto. No, todavía no, pero están haciendo alianzas con otras proveedoras de contenido que yo creo que esperan que los posicionen en el mundo. Al rato tu Huawei ya va a traer webtoons, eh? Ojo. Ojo, ojo. Ya precargado, güey. De hecho, eh, Naver, después de hacer como que su, su ramita de webtoons empezó como que estaba ahí constante, constante. En dos mil, no recuerdan qué año, esa ramita de webtoons se alió con Line, que es como el WhatsApp de allá, que utilizan ellos allá. Entonces dejó de llamarse Naver Webtoons y se empezó a llamar Line Webtoons. Guau. Entonces ya el servicio de Line, no sé qué exactamente qué características te daba para cuando estabas leyendo webtoons, pero hacía como que los compartieras más fácil. Pues igual y lo de ellas ya hay desde Line, ¿no? Line es una aplicación pesada. Sí, igual y igual y sí. Podías leerlo ahí y ahí fue cuando empezaron a agarrar así como que vuelito y momentum, porque pues el line funciona en los teléfonos inteligentes. Y ya es cuando empezaron a ver de veras el valor del formato que del scroll eterno hacia abajo y ahí fue cuando empezaron a hacer el boom. Seguían estando 100% contenido en coreano y, o sea, como que contenido en Corea hasta 2014 que Line Webtoon se convirtió en webtoons nada más y empezaron operaciones en Estados Unidos y todo su contenido, o sea, todo su contenido que estaba en coreano pasaron a las traducciones oficiales. A inglés nada más que en el mundo del manga digital y del mango digital y de ahora los webtoons y del manjo a digital, me imagino lo que lo ha llevado a muchísimos otros lados es la traducción no oficial, que es de que tú. Bueno, al menos con los webtoons me he dado cuenta los que están en inglés le sacan captura de poquito en poquito. Lo traducen lo mismo, lo meten, lo meten a WhatsApp, le borran las letras, le ponen otras letras y se los mandan a ellos mismos. Sí, y lo suben a foros, lo suben a páginas y ahí ya no se lee tanto como webtoon porque son capturas cortadas, pero o sea, son las traducciones oficiales. Pero ya no está en chino, ya no está en coreano, ya no está en chino, ya no está en coreano. Entonces bien chido, bien picudo con los chistes malos. ¿Qué me está pasando? Bueno, no sé cómo sea normalmente, pero no, güey, no. ¿Te sientes orgulloso de veras de esto? No, la ventana, la ventana. ¿Te sientes bien al respecto? No, no sé qué me pasa, así no soy yo. Entonces en 2014 que empezó Webtoons a trabajar también desde Estados Unidos, que abrieron como que sus oficinitas, tradujeron todo el contenido a inglés y ahí fue cuando empezaron a como que a crecer. Abrieron aparte como que otra estrategia de mercado que se me hizo muy interesante fue que se convirtieron en la primera, en una de las primeras plataformas en este. Me viste feo porque volví a decir. Primera, primera, primera plataforma. Cállate. Pero yo no te dije nada, yo no te dije nada. Dije la voy a dejar pasar. Ya hicimos ese chiste. De aquí. Malita racista, pero lo voy a dejar pasar. No, perdón. Así como el meme. Pero cuando cuando Webtoons empezó operaciones en Estados Unidos, también abrieron Webtoons Studios, que es aparte de plataforma para recibir y publicar. Era ya como que una casita de artistas. Ya Webtoons contrataba al artista y ese artista que ya traía su proyecto por fuera. O sea, se jalaban el contenido y se convertía en contenido oficial. Sí, a la Netflix. A la Netflix. Contenido original de Webtoons. Ajá, justamente. Entonces, ese artista que a lo mejor estaba publicando su webcomic en DeviantArt. Whatsapp. Whatsapp. O en cualquier otra plataforma. Se jalaba todo su fandom a Webtoons porque ya nada más lo podía leer en Webtoons. Y lo que se me hace también muy padre es que el contenido sigue siendo 100% del artista. Ah, eso está cool. Pero nada más lo puedes publicar en Webtoons. En esa plataforma. Sí, en esa plataforma. O sea, tiene la exclusividad. Por así decirlo. O sea, se compra la exclusividad, pero el artista sigue pudiendo hacer lo que... O sea, puede matar a su protagonista mañana y Webtoons no le va a decir nada. Ni lo van a correr, ni lo van a cambiar por otro. Exactamente. Ni si algún día se convierte en una película, que quién sabe, no le van a robar las regalías. Exactamente. Eso está súper padre. Tiene Webtoons dos partes. Una es los originales de Webtoons que salen de estudios Webtoons y otro que se llama Canvas, que es para que cualquier persona en el mundo, que sepa dibujar o no, pueda subir su Webtoon. ¡Wow! ¡En nuestro momento! ¡Sí! Y está súper fácil. Creo que, o sea, hasta cuando tú te inscribes al Canvas, te mandan así como que el tutorial de las proporciones que acepta Webtoons. Para que tú hagas tu desmadre. Ajá. Antes se llamaba Universe. Canvas, el nombre cambió hace poquito. Porque empezaron a ser... Ahí vamos, ahí vamos. Hoy sí necesito el pizarrón. Hoy sí. Y cada año hacen concursos. ¿Qué? ¿Más? Webtoons cada año hacen concursos. ¿Cuánto llevamos el tiempo? Perdón. Para que un artista de Canvas, que está publicando de forma independiente su cómic, se inscriba en el concurso, lo ponen a votación de los lectores, y el que gana, lo pasan a Webtoon original. Y le pagan al artista. Y de millonaria, hacer un reality show de eso, ¿eh? ¡Güey! ¡Güey! Estaría chido. Y pasarlo por Netflix. ¡Wow! Imagínate ahí ya. No, hombre. Y se pone bien meta, güey. Este desmadre. Porque los mismos artistas... Bueno, me tocó ver en el concurso de este año. O del año pasado. No me acuerdo. ¿Algo del año? ¿Un año? Sí, fue reciente. Esto de la cuarentena. Está de la chingada. Un artista ganó que su cómic se fuera a originales, porque su cómic se trataba de un artista que se metió a un concurso para que su cómic lo eligieran y lo hicieran originales. O sea, es un cómic sobre él. En ese momento. Y para ese... El 68% de los artistas de Webtoon pagados son mujeres. ¡Wow! Es muy influyente. Y el público es 85% mujeres. ¡Wow! Como desarmando el podcast. Más o menos. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Casi todas las que nos escuchan son chicas. Bueno, uno pensaría que es al revés. Los hombres no tienen la mayoría de las creas. No tienen la capacidad de retención de atención. Entonces... ¿Cuánto duran sus programas? Una hora. Una hora. Una hora. O hasta que Betty ya se calle. No, no es para hombres. La verdad, sí. O sea, uno pensaría que como trae cosas ñoñas, a algunos vatos les interesaría. Pero como que no pueden. Si no se hablan de pitos o culos, como en la cotorriza. Como que dicen, no, bye. Se me hace eso muy raro. ¿Sabes qué? Tal vez es porque hay una mujer hablando todo el tiempo. Y dicen, mmm, bye. Tal vez. Violento su masculinidad. Wow. Pobres, wey. Puede ser. Bueno. Deconstruyendo el podcast. Wow. Tal vez, no sabemos por decir, y sí nos escuchan muchas chicas. Sí. Pero está cool. Está padre, wey. A mí me parece. Yo estoy súper bien, wey. Yo también. Está cool. Una de las primeras, así como que puso a Webtoon en Webtoons en el mapa a nivel mundial. Sí, es que en 2016, un artista que trabajó muchos años en Marvel y en DC, que se llama Dean Haspiel, publicó en Webtoons una historia original que se llama Red Hook, que se hizo así como que el estandarte de Webtoons cuando entraron a Estados Unidos. O sea, ya tenían dos años operando en Estados Unidos, pero esa, esa historia es la que hizo que como que la gente ya más. Es que era el target, gente que leía cómics y era contenido por un gringo. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo es superhéroes? No. Suena. Sí, es como de superhéroes. Suena superhéroes. Más o menos. Eres superhéroes, fue el House of Cards. Exactamente. Fue como el House of Cards de Netflix. Y la, como, como Dean Haspiel seguía siendo dueño de su contenido y la, su cláusula de contrato era que digitalmente solo se podía publicar en Webtoons. Él se consiguió aparte un contrato de impresión con Image Comics. Imagínate el rollo. No, lo cortó, güey. Lo cortó. Armando solo está pensando en los papiros. Es que estaría chido leer un cómic así. O sea, imagínate. Pasar la página es muy siglo XX. Es muy boomer. Porque necesitamos el pergaminote. El pergaminote. ¿Te imaginas, güey? Imagínate llegar a tu tienda de cómics y es de que me da un linterna verde, tu librito. No, un Spiderman, tu librito. Y un rejudo. Era un papiro. Un papiro. Un pergaminote así eterno. Ubica en estas hojas de las impresoras viejitas que tenían como hoyitos que nomás iba jalando y se iban desdoblando. Ajá, sí. ¡Anda, güey! Sí. Estaría cool, ¿eh? Ojo, hay impresiones de cómics. Sí, entonces también es práctico, la verdad. Está súper padre. Es interesante. Mínimo estaría interesante. Lo del papiro, lo del rollito estaría pro. Pro. Imagínate tubitos. O sea, caramba. Ojalá. Ojo ahí Dark Horse. Y Match Comics. Bueno. Sería más como de Image Comics. Image fue el que lo publicó. Hasta. Que es como que una de las dos indies de grandes de Estados Unidos. Sigue vivas. Que sigue viva. Ajá. Entonces es como que lo que lo puso en el mapa. Y después, en 2018, se expandieron. Están en Alemania, en Francia, en Japón y en México. Impresos. Bueno, Latinoamérica. No impresos. Webtoons como impresa. Ah, ok, 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 ok. Y obviamente se está traduciendo. Ya no fue como que el cambio tan drástico de todo mi contenido en coreano lo voy a pasar a inglés. Ya está un poquito más gradual. Es poco a poco. Porque en esos cuatro años. Qué culos. No, porque en esos cuatro años de que llegó a Estados Unidos, el contenido se multiplicó un chingo, güey. Porque artistas. Exactamente. Artistas gringos empezaron a ser. Artistas internacionales empezaron a subir sus historias. Entonces. Y a imprimir sus papiros. Y a imprimir sus papiros. Entonces ya el contenido de Webtoons ahorita es eterno, güey. Y el de Webtoons original es extenso. Imagínate todo el canvas que son todos los indies que se autopublican. Está. Está cabrón. Está cabrón. Es un chingo. Para estar traduciendo todo eso. ¿Por qué me ven así? Sí, está bien. Incluso. Tienen una. Está cabrón. Está cabrón. Incluso están, están incorporando, están incorporando esto del, del, de la traducción de los fans, pero en su misma plataforma. O sea, si tú quieres traducir un Webtoon, nada más te registras y te muestran los Webtoons que los autores dieron la autorización de que un fan los tradujera. Entonces tú puedes lo haces, pero con algún tipo de revisión o algo así. Sí, sí, básicamente como Netflix, que tú puedes dar tus subtítulos. O sea, están poniendo a trabajar a los fans, pero ya Netflix mínimo te paga. Trabajo gratis. Sí, trabajo gratis. Acá la satisfacción de que la gente, porque yo creo que eso motivaba mucho a los que traducían los mangas y los manguas. Pues está chido de sacar capturas y meterlo a Paint y poner texto en Comic Sans, ya una plataforma. Pues es un paso chido. Ojalá y pronto les paguen. Ojalá. Después, en 2019, empezaron los tratos de Webtoon por fuera, que es donde yo creo que van a explotar un poquito más, que fueron dos. Primero fue con una casa publicadora de libros, una editora, se llaman, no publicadora, una casa editora de libros. Webtoons compró los derechos de ocho libros para hacer los Webtoon. Wow. Adaptarlos al Webtoon. Está heavy. Está chingón, güey. ¿Sabes cómo supe? Porque te topaste con. Sí, estaba yo leyendo uno. Los Miserables. No, 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 no. No, no, no. Son historias nuevas que los autores se hizo trato directo con los autores para que los autores dijeran. Va, yo quiero que mi libro se haga Webtoon. Yeah. Entonces el primero, si no me equivoco, es The Fever King. Se llama de la autora, se llama Victoria Lee y se lo encargaron a una dibujante que de julio, julio de 2019 a septiembre de este año. Todo el libro lo adaptó en 70 capítulos de Webtoon y está padre. O sea, no las páginas del papi. Sí, 70 capítulos por 20 páginas. ¿Cuántas páginas tiene un Webtoon? No tiene páginas, güey. Es scroll. Ah. No se mide, güey. No se mide en páginas. ¿Cómo en pixeles? Güey. No, cuánto le... Jamás lo sabría, güey. En metros de... Para mí no se mide. Sí, güey. Pero es que como... Por eso, para yo hacer una conversión a metros. No sé, güey. Como en dedazos. Ah, sí. Ese estaba... Ese... Me imagino que como si tenía como que su... Estaban divididos los capítulos desde antes y tenía como que ya su planeación previa. Obvio. Eran muy consistentes los capítulos. Ese es uno de los primeros Webtoons que leí. Porque se me hizo chido. Ya después dije... Espérate, ¿qué? Como a los 10 capítulos, güey. Bueno, episodios. Me metí a los comentarios y le dije... No, y espérense, güey. Porque se va a poner más chido. Y yo... ¿Tú por? Y luego ya viste que era un libro. Sí, güey. Que estaba basado en un libro. Y yo... Ah, qué chingón. Ah, qué padre. Y este... Eran muy consistentes. Pero hay otros Webtoons que un mes está súper extenso. Y al mes que sigue son tres capítulos, güey. O sea, tres... Tres dedazos, ponle. Chínganle a su madre. ¿Por qué? A mí me daría mucho coraje. Porque el autor tiene completo control de su obra, güey. Imagínate que tú escuchas desarmando el podcast. Estás acostumbrada a escuchar una hora... Hora y media. O hora y media. Y de que... Bien chingón. Le pones en Spotify. El próximo jueves... Cinco minutos. Nada más el comercial de la ardilla amarilla. Que lo hubiéramos acabado donde dijimos al principio. Donde nos peleamos. Sí, a que ahí hubiera muerto este capítulo. Sí, pero... Qué coraje, ¿no? Sí, y ya es... No sé, como que los autores ya es una... Como la plataforma no se hace responsable del contenido. Ya es una relación fan-autor directa. O sea, que lo sigues en Twitter, lo sigues en Instagram. Y ellos ponen de que no, se murió mi gato. Que pasó hace poquito con uno que leo. Se murió mi gato. Se murió mi gato que tenía 17 años. No va a haber Webtoons tres semanas. O aparte igual también me imagino se tardan... Se pueden tardar meses en sacar el siguiente capítulo, ¿no? Sí, así es. Ahora que recuerdo tengo una amiga que hace Webtoons. ¿Nega? ¿En serio? ¿Quién es? Sí, está como A-B-Mangaka. ¿Qué? A-B-Mangaka. A-B-Mangaka. Ajá. ¿Con U-B? Ahí luego les paso el link. Sí. Para poner aquí. Tal vez en edición. Con suma local. Sí. Con suma local. Y hace Webtoons. Y hace Webtoons. Súper chingón, güey. Betty ya está buscando. Sí, pero no me salió nada. Después la busco en la app. Un shout-out. Hace ilustraciones y también hace... Súper chingón, güey. Ya con Canvas tú podrías hacer eso, Betty. No tengo un gramo de talento. Tienes razón. Continuemos. Esto es lo que se hace mejor, güey. No te lo voy a discutir. No te lo voy a discutir para nada. Entonces, ese es el de The Fever King. Fue el primero que adaptaron del libro a Webtoons. Hay otros siete. No sé cuáles son. Porque no se han acabado. The Fever King es el primero que se acabó. Ajá. Los demás siguen como que saliendo cada semana o cada dos semanas. Depende. Y en octubre del año pasado hicieron un contrato con Crunchyroll, que es esta plataforma de streaming de anime. El Netflix del anime. Para ocho Webtoons adaptarlos a serie de anime. Yeah. Y ya empezaron a salir. Yeah. Salió. Ya salieron dos. Uno que se llama Noblesse o Noblesi. No sé cómo se pronuncia. Está en chileno. Sí, muy probablemente. Y otro que he visto muchos anuncios en Facebook. Ajá. Que se llama Onyx Equinox. Uy, ese es el Mexa. Ese es el Mexa. Ah, sí. Me lo acabas de recomendar. Era Webtoon. Era Webtoon. ¿Era Webtoon? Ajá. Wow. Era Webtoon. Por eso te digo, no es tan mainstream como que todos tengan o que todos sepan. O sea, nos estás dando. Pero ahí están, güey. Nos estás dando la premisa. Ajá. La primicia. Probablemente, espero. Ojalá esto no sea. O sea, en un año tú dices que ya. A lo mejor sí. Todo el mundo va a estar leyendo Webtoons. Sí, probable. Así como el año pasado fue. El año pasado y este fueron. El año del podcast. Ajá. Tú dices que el próximo año. Podría ser. Podría ser. En tu opinión profesional, Beatriz. Beatriz de Desarmando el Podcast con Beatriz. Beatriz es mi madre. Mi bebé tío. Esa es Beatriz. No es cierto. Ni de pedo. Ni de pedo. En tu opinión profesional, como fanática de los Webtoons. ¿En cuántos años crees que salten como al mainstream duro? Probablemente dos. O al mainstream. Siendo al mainstream ñoño. Al mainstream ñoño. Porque un año y medio, dos. Si todo sigue como que en el curso. Porque ha pasado que otras cosas que se ven así como que a este desmadre va a ser. Este desmadre va a brincar, va a ser lo nuevo y luego llega otra cosa que la reemplaza y nunca llega al mainstream. Entonces, si todo sigue su curso, año y medio, dos años. Pues porque Webtoons, te digo, ya tiene su app Latinoamérica en donde ya están contenido traducido a Latinoamérica. Y aparte están saliendo ya que Webtoons es como que el Disney, el monopolio de están saliendo otras apps que están haciendo Webtoons y que están reviviendo un poquito el webcomic. Hay una app 100% gringa que se llama Tapas, como la comida española, como papas, pero con té. Se llama Tapas, se llama Tapas porque por la comida española, porque son como pedacitos de historias, como pedacitos de comida, como las tapas españolas. Está cute. Sí, está. Yo no le pondría a una app Tapas a menos que vendiera Tapas. Tapas, es como que se te perdió la tapa de tu mayonesa Tapas. Entonces ahí tú puedes publicar tu, o sea, los Tapas Originals y etcétera. Pueden ser en formato webcomic, o sea, de páginas o pueden ser en formato web. Ok, entonces ya se está abriendo un poquito el mercado y tú sabes que abriéndose el mercado se vuelven mainstream las cosas. Pueden volverse mainstream. Podrías decir Tapas Originals para mí una vez más. Tapas Originals. Está chido. Y aparte en Tapas, a diferencia en Webtoons, este, los Tapas Originals, o sea, ahí sí no sé qué pedo con... Falta tu risa, ¿qué anda? Ni siquiera te ríes, ¿estás viendo? Sí suenan bien, mamá. La diferencia, y por lo que se me hace que el Webtoons es superior, es porque en Tapas... Es superior, wow. Me parece a mí porque en Tapas, cuando te haces Original, algún día... Un gramo de madurez, amigo, por favor. Suena muy ridículo para una... O sea, imagínate si Netflix se llamara Tapas. Tapas. Vamos a tapasear. Por eso Tapas no va a ser mi Instagram. Voy a hacer un maratón en Tapas. Lo he hecho. ¿Ya viste la nueva Tapas Originals? Wow. ¿Ya viste la nueva serie de Tapas? Wow, no. Tienes encanto cuando... Tienes, sí. Y está cute, güey. El iconito es una bolita así. Una tapa. Sí, con sombrero y con manos y pies. Está cute. ¿Con un sombrero español? Oh, no sé si es español. ¿Quieres ver? Sí. Aquí traigo la app, obviamente. Vamos a buscar el racismo en Tapas. Oyendo muy detector de racismo. No necesariamente. Sí, está cute. Ah, está bonito. Sí, está cute. Pero... Daily Story Snacks. Es el lema de Tapas. Igual le hubiera puesto otro nombre. El chiste es que Tapas sí tiene... Hay cierta... Cedes un poquito de tu control creativo. Ok. Porque ha pasado que los manguas digitales los pasan a Tapas. Ok. Porque ahí no los tienes que cambiar a Webtoon. Pero para hacerlo más como que... Para el público occidental, les cambian el nombre a los personajes, les cambian el nombre a las ciudades, las nacionalidades, etc. Entonces sí hay un poquito de... Y cuando... Y ya no te paga Tapas. O sea, cuando te haces original, no te paga Tapas, pero Tapas cobra por cada capítulo que tú quieres leer. ¿Me explico? A ver. Un Webtoon en Tapas, ponle que tiene 70 capítulos. Eso te iba a decir. ¿Cómo es el modelo de negocio? También en Webtoon. O sea, es una suscripción mensual como Netflix y lees todos los Webtoons que quieres. No, en Webtoons es gratis. ¿O es el Webtoon específicamente que tú quieras ver? El Webtoon es gratis 100%. ¿Qué? Casi todo. El giro de negocios de Webtoons es que los originals tienen... Tienen, o sea, para que leas por adelantado 3 capítulos o 5. Entonces, por ejemplo, ponle que el cómic este de Fever King, que era el del libro. Tú, ese se publicaba cada martes a las 7 de la noche. Ok. Cada martes había un capítulo. Como ganas tu dinero, como Webtoons, se queda en un cliffhanger. Ok. Se queda en continuación así cabrona. Tú puedes pagar para saber qué pasa. Antes de que publican. Antes de que lo publiquen a todo público. Exactamente. Sí. Pero si no, te esperas y no pasa nada. Te esperas 3 días y no pasa nada. Te esperas 3 días. Básicamente. Cool. Y en Tapas... Ojalá Netflix fuera así. Ojalá sí. No, no mames. Pero es la única manera en que ganan dinero. Sí. Y pues Webtoons los deja linkear su Patreon, etcétera, etcétera. Wow, está muy cool. Me mama Webtoons. Me sorprende que estén ganando dinero. Webtoons. Debe haber ahí como que... Sí, debe haber gente que diga... Definitivamente sí. Yo. ¿Nita? Con uno. ¿Cuánto tenías que pagar? Son... La moneda de Webtoons son moneditas y 50 monedas son 50 pesos. Por eso. O sea... ¿Cuánto tenías que pagar? Cinco monedas por capítulo nuevo. Cinco pesos. Cinco pesos. A mí se me da bien. Ah, está bien. Está súper bien. Está súper bien. Pero me imagino que también son... O sea, diferente lo que te cobra, ¿no? Cada uno. ¿O no? No, son cinco. O todos te cobran cinco pesos. Todos te cobran cinco. Lo que varía es que tantos capítulos puedes leer por adelantado. Hay unos que puedes leer uno, hay unos que puedes leer tres y hay unos que puedes leer cinco. ¡Wow! Por adelantado. Ojo aquí, para Webtoons, lo que yo les modificaría en su modelo de negocio está chido. No creo que necesiten tus consejos de modelo de negocio. Yo creo que sí, porque si quieres adelantar un capítulo yo te cobraría cinco. Cool. Cinco moneditas. Pero si quieres dos, el segundo te lo cobraría siete. Sí, claro. Y no el tercero. Oye, pero es el gancho. Claro. Sí, probablemente es buena. Pero, por ejemplo, te puedes avanzar cinco capítulos, pues, 25 moneditas, ¿no? Pero de esta manera ya le sacarías un 60, 70. Estaría chido, ¿no? Sí, porque casi todas son de cinco, ¿no? Todas son de cinco. Así te animas a pagar más. O sea, incluso te puedes aventar toda la serie y ya por el último, de que salió el primero. Y dices, no, yo quiero todo. Por el último ya pagaste 100. Ya es un varillo. Ojo ahí, Webtoons. Y Webtoons sí te promueve mucho esto de apoya a tu autor. ¡Cállate, pendejo! ¡Cállate! No, y Webtoons te mueve mucho esto de la lealtad al autor, güey. Ajá. De que ayuda a este autor que se está... O sea, le dan mucha libertad a los autores y eso me gusta mucho. Está chido. Y en tapas, los originales, puedes leer tres o cuatro o cinco capítulos gratis. Todos los demás, los demás 60 a lo mejor. Cuestan. Cuestan. Yo hace como un año me metí a leer un Webtoon y así era. Y lo dejé de leer por eso. Porque tenía como cinco capítulos. Me salió como en publicidad en Facebook. Y dije, ok, se ve interesante. Así empezaron el año pasado. Los dos. Sí, ves de que te dejan picas y luego ya tienes. Exactamente. Y lo de que paga diez moneditas. Y yo de que... ¿Qué? Adiós. No. Creo que Webtoons no tiene ninguno así. Que sea de paga. Tapas, casi todos los originales son así. Pero igual pues puedes ir a leer los que son gratuitos. No, leer un portal como coreano. Pero más o menos cuánto te anda costando leer un... O sea, de los que son de paga. Es que venían moneditas. Ni siquiera me metí a ver la conversión. Los de tapas. También venían sin moneditas de que... Diez moneditas para seguir leyendo. Y yo de que... ¡Chinga tu madre! Y no fui. Sí, no. La neta no está tan chido tu historia. Tapas. Los de tapas. La moneda de cambio de tapas se llaman ink o tinta. Ok. Y una... O sea, veas. O sea, hasta tienes un nombre de su moneda y todo. El ink shop. Ink shop. Ink shop. O sea, tú puedes ganar... Tú puedes ver... Contestar encuestas y ganarte tinta. O sea, sin pagar un peso. Cool. O comprarlas. Y están... 1,600... 1,600 tintas. A 40 pesos. Y un capítulo te cuesta... De 200 a 400. Depende de la serie. O sea, si es una serie muy famosa... Si te cuesta mucho. Si es una serie que está como que ongoing... Que todavía se está publicando... Te cuesta más que una que ya está... Que ya está ahí. Ok. Entonces... Es diferente el modelo de negocios. Y yo creo que por eso está saliendo más Webtoon. Porque aparte los autores les gusta más... Ahí sale... Ir a trabajar a Webtoon. Un peso te da 40 tintas, creo. Ok. 1,600 a 40. ¿Ocho tintas? ¿Un peso? No sé. ¿Qué? No sé. Ya me... Perdón. Deshiciste mi cálculo. Ok. Ya, olvídalo. Sale barato. Métanse a tapas también. Sale barato. 1,600 por 40... No. Entre... 1,600 entre 40. Sí, 40. 40 tintitas por un peso. Por un peso. A mí se me sube bien. Y está mal. Estos capítulos son 5, ¿no? Sí. 5 pesos igual que... Igual que acá en Webtoon. Si no me falla, en Webtoon dejé de darme cuenta cuánto costaban porque ya lo tengo el pago automático. Me viendo la cuenta, ¿no? 20 mil pesos. Perdón. Ahorita, Webtoon tiene... Por eso no podemos tener cosas bonitas. Se te va el dinero ahí, Betty. Webtoon tiene... Les traigo ya los datos como que finales. Venga. Venga. Webtoon tiene aproximadamente 10 millones de personas diarias leyendo contenido. Ahí. Yeah. Bueno, bueno. 35 al mes. 35 millones al mes que entran y leen algo y se salen. No importa cuánto entres al mes, ya cuentas como personita sola. El Webtoon más leído desde 2018 y hasta ahorita es uno que hizo Rachel Smythe, que es de Nueva Zelanda, que se llama Lor Olimpus, que aquí en Latinoamérica se llama Cuentos del Olimpo, que es como que el mito del rapto de Persefone, pero como que actualizado. Mitología griega, en pocas palabras. Mitología griega, ajá. Y fue con el que entraron a Latinoamérica. En octubre del año pasado, que fue cuando entró la app, estaba en... A mí me salió en un chingo de comerciales de Facebook. Ajá. Ese. Y yo así de que, a ver, y aquí ya estoy suscrita como a 50. Ese fue como... Ahí empecé. La droga inicial. ¿Cómo cuánto te has gastado en Webtoon? Nada más en ese. Ese es el único que... ¿Cómo cuánto? ¿Cómo cuánto? Lo empecé a leer en diciembre. ¿Cómo cuánto? Estoy haciendo cuentas. Cada semana, desde febrero, le doy 5 pesos a Webtoons. Ponle. Cada semana desde febrero. Cada semana desde febrero le doy 5 pesos. O sea, van como 40 semanas. No, desde marzo, porque empecé a pagar en la cuarentena. ¡Qué la chingada! Desde marzo. Ya me arruinaste mi cálculo. Bueno, ya estaba haciendo un cálculo. Una vez más. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Son 9 meses aproximadamente. ¿Cuántas semanas? ¿Te vale un kilo de verga? Como unas 30, 32, digamos. 35, 36. Digamos 30. No creo que hayas empezado en marzo. 30 por 5 pesos. Son baros. Son 150 baros. ¿Qué? ¿Qué? Son 150 baros. Tranquila. ¿150 baros? ¿Está bien, no? Está bien. Es... Rentable. Es un mes de Patreon para el esoto, ¿no? ¿Cuánto está tu mes de Patreon? Dile a la gente si quieres. Ajá. En principio te manejas por tiers, como por niveles. Por eso. O sea, hay varios niveles. Hay niveles. Hay varios niveles. No la obligues. Nosotros somos baratos. Hay varios niveles, pero suscríbanse. Somos unas perros baratas. Somos unas perros baratas. Necesitamos pagar los webtoons de Betty, al parecer. Ya sé ahora dónde se va ese dinero. Ese de Lore Olympus tiene... Lo pagas con Paypal, ¿verdad? No, lo pago con la tarjeta de crédito. Tiene 300 millones de vistas hasta ahorita y 5 millones de suscriptores. Hasta ahorita. O sea, aproximadamente 5 millones de suscriptores que están cada semana así como que esperándole. Como tú. Y la publicación. Y el año pasado, la creadora, por fuera de webtoons, hizo trato para que la adaptaran a serie. Ajá, no mames. ¿Quién la va a hacer? No ha dicho. Ella no ha dicho. Maldita. Porque yo creo que está como que todavía en muy pre-producción, pero la van a hacer serie. Mira nada más. Ya de ahí es un pasito película, ¿eh? Sí, güey. Ojo. ¿Cuál será la primera película de webtoons que veamos? Estará. Está raro. Mira, te diría que apostáramos, pero no conozco ninguno. Entonces, no, no, no. Qué padre. Sí, está padrísimo. Qué padre. 150 pesos de tu año se han ido en webtoons. Me parece un precio muy razonable para la estabilidad mental que me ha otorgado en esta cuarentena. La verdad no está tan mal. 150 pesos. No se me hace tanto, ¿eh? Está chido. Se me hace muy bien. Es más barato que terapia. Aparte. Es más barato que terapia. Claro que sí, por supuesto. Solo que vete aparte gasto en terapia. Sí. Pero. Y aparte, soy, le doy a tres autoras en Patreon. O sea, donas. Dono a tres autoras en Patreon. Pero a cambio de ver su contenido o nada más como donación. No, como donación. Consumo sus webtoons en la app y ellas aparte publican material extra en su Patreon. Pero no publican del webtoon. Porque yo creo que por el contrato que tienen que nada más se puede publicar allá. O por hueva. No, no conviene. No. O sea, porque igual va a salir el webtoon. Mejor ves y lo lees. Ajá. Y cuando se queda en continuación, a lo mejor gastas las cinco monedas. Cinco monedas. Y ya ellas publican, no sé, como que los borradores de los capítulos o ilustraciones extras del capítulo. Está padre. Qué bien. Qué padre. ¿Qué tal, Armando? ¿Qué tal? No, nada más. Ah, ya no. No traes conclusión. No, esas eran como que las cifras finales de la serie más famosa en webtoons ahorita y de las dos alianzas que hicieron para adaptar libros a webtoons y hacer webtoons a series de anime. Qué cool. Qué cool. Está súper bueno. Y a mí me impresionan los números. Me quedo con tu predicción de un año y medio. Un año y medio. En un año y medio en el... 2022. ¿En el mainstream ñoño o en el mainstream mainstream? No, mainstream ñoño. Mainstream, mainstream. Las cosas ya no llegan al mainstream mainstream, Armando. Si no las compra Disney, no llegan al mainstream mainstream. Yo creí que el podcast nunca iba a llegar a el mainstream mainstream. Y ya todo el mundo escucha podcast. Sí. Necesitamos que Franco Escamilla haga un webtoon. Oye. Puede ser. Oye, Franco Escamilla. Oye, yo tengo el número de Franco Escamilla. Vas, güey. No es mame. Vas, güey. Tengo el número de Franco Escamilla. Y ya. Pásame mi celular. Pásame mi celular. Y nada más como dato extra, se pueden leer en compu o desde navegador web en el celular. Pero ya más del 70% de los lectores lo hacen por medio de las apps oficiales. Pues sí, claro. Entonces, sí. Descarguenlas. Qué cool. ¿Cómo ves? Ya los voy a descargar ahorita. Me voy a poner a hacer el mío en Canva. Sí, te creo. Más que eso. Y de que lo vas a ligar a tu Patreon. Sí. Es un muy buen medio. Gracias por la idea. Sí. Es un muy buen medio. Para seguir lucrando como creador de contenido. Está bien. Sí. Está muy chido. Qué padre. Gracias. Imagínate la nota que se convierta en serie, en película. Ya sé. Tu webtoon. O sea, neta, ya te piraste. Ya. O sea, no digo que no sea posible. No, 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 no. Tú tira las estrellas. No, yo no digo que no sea posible. Solo digo que ya te piraste en cinco segundos. O sea, fuiste de cero a cien, así. Se vale. Se vale. Se vale y se debe a veces. Bueno, si ustedes dicen. Si ustedes dicen. Qué padre. Qué padre. Este, yo no creo pagar nunca moneditas. Está bien, pero puedes consumirlos gratis. Pero puedes darle oportunidad. Pues la verdad es que en general la lectura se ha alejado de mis hábitos. Ya tampoco leo cómics. O sea, no tengo tanto tiempo de eso. No, no. Ya prefiero gastar mi poco tiempo libre viendo cosas audiovisuales que me sirven más para mi negocio. De verdad. Que no es este. Este no es negocio. Esto no es negocio. Gracias, Betty. No. Pero bueno. Este. Gracias por escucharnos a todos ustedes. Y gracias, Ale, por estar aquí. Sí. Síganla en Pinku Cosplay en todas partes. Y cómprenme playeras. Y cómprenme playeras. Hey, wey. Hey, wey. Reto. Si llegamos a unas. Un número de vistas. Nos ponemos una playera de Pinku. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 500. 500 vistas. ¿Tienes? ¿Cuántas tiene? Nuestro... Tenemos súper poquitas. Sí. Contamos las de YouTube. Como para esto de los retos. Es que Ale no sabe nada. ¿Cuántas crees que tenemos? No tengo idea. Por semana. A ver, me hubo un aproximado. Porque ya está bien verguita. Yo soy creador de contenido. Yo soy una chingona del Cosplay. Que sí lo es. Que sí lo es. Sí es creador de contenido. Y si tiene fans, ¿verdad? Muchos. Entonces, quiero saber. Mi mamá, mi abuelita. No, sí tienes muchos fans, ¿no? No tantos. La verdad, nunca me he fijado en tus números. No, no tengo tantos. O sea, me fijo en tu contenido. Y tu contenido está chido. Sí, no soy fan del Cosplay. Pero lo hace muy bien. Tiene fotos chidas. Y sabe moverse. Entonces, por eso tiene mi like. Y mi seguir siempre. Entonces, yo se las recomiendo personalmente. No sé cuántos fans tenga. Pero yo creo que tienes muchos. Bastantes. No vas a decir. Mira, qué pinosa. No, no sé. Qué pinosa. Pon número tú, pues. ¿Cuántos? No, que ella diga. ¿Cuántos views crees que tenemos nosotros? Uno. Bueno, sé que son menos de 500. Porque 500 fue así. Así que sé que son menos de 500. ¿300? ¿400? ¿300 algo? No, no, no. Di un número. 354. La vamos a hacer así como. La vamos a hacer así como. Exacto. Como retienen el precio. Como retienen el precio. ¿Y cuánto cree que vale este podcast en YouTube? ¿Sabes? 354. 354. Ok. ¿Cuánto traemos de promedio? 100 y... No. Está muy variable últimamente. Sí, últimamente sí. Traemos, digamos, en promedio 150. Va entre 100 y 300 por semana. Pero varía un chingo, güey. Pero varía mucho. Una semana tenemos 100 y en la otra tenemos 420, güey. Sí, en un día. Está raro. Entonces, 500 te parece bien. Para comprar playeras. Exactamente. Sí, para comprar playeras. Muy bien. Sí, me compro playeras, sí. Y después las regalamos. Sí. No las... No... La ponemos aquí. No sé. No las reglaremos. No las ponemos. No las ponemos. Compramos y nos ponemos. ¿Te parece? Va. Va, si llega a 500 en una semana o cuando llegue... Cuando llegue. Dos años, tres, cinco, diez. Asegurando la compra de la playera. Si llega en una semana. Dame cinco años para juntar. Antes del siguiente episodio, si llega a 500 views, nos ponemos la playera aquí en Pink Good Cosplay. ¿Te late? ¿Te late? Súper. Los dos. Muy bien. O carjolada de mi talla. Te voy a ver. Este... Cool. Cool. ¿Y tú qué vas a hacer, Ale? A ver, tu reto. Tu reto. Mi reto. No sé. Pónganme reto. Betty. ¿Cuál es mi reto? No sé. Tú vienes muy retadora, Betty. Venga. No, yo solo me reto a mí misma. Pues, no sé. Igual nos puedes... Vamos a ver en cuánto están las playeras. A ver en qué me metí. No, no tengo playeras. ¿No tienes playeras, Alejandra? Sí, tengo playeras, pero no las tengo ahí en mi página. Ah, ok. Ah, en mi Instagram. Las tienes en tu casa. Ah, muy bien. En tu casa. Tengo las fotos de mis playeras. Perfecto. No, es que tengo paquetes con playeras. Ah, en tu Patreon. En mi Instagram tengo Luqui Pax con prints y otros artículos varios y playeras. ¿Por qué vienes tan penosa? Nuestro público es muy bonito, muy buena onda, cero juzgón, porque somos... Porque nos escuchan a nosotros. Porque nos escuchan y nosotros nos vale verga. O sea, no te imaginas la cantidad de cosas horrendas que hemos dicho en este podcast. Y aún así nos quieren y nos presumen. Entonces, gracias. Son cinco, güey, pero nos presumen. Son un poquito más. Pero no tengas miedo. El público es muy bonito. Muy bonito. Entonces, playeras, cool. Y pues ya. Lo que podemos hacer es que nos ayudes a llegar a esas 500 views para ponernos tus playeras. El siguiente episodio es un playeras de Pico Cosplay. Y pues ya, eso es todo. Muchas gracias a todos por escucharnos. A Ale por estar aquí. Síganla en todas sus redes sociales. Sigan en Lonely Fans de Betty próximamente. Próximamente. Y yo voy a hacer un webtoon, al parecer. ¿O no? Ah, ya llegamos al reto de fe. De hecho, hace mucho llegamos al reto de fe. Oh, shit. Y no sé por qué a Betty le encanta hacer retos. ¿Retos? ¿Cuál es el reto? Ese reto no lo hice. Lo hiciste tú. Pendejo. Hicimos un capítulo del shipping. Ajá. Y Armando puso de reto que íbamos a escribir un fanfiction. Entonces. Llegábamos a cierta cantidad. Y un fanfiction bien pendejo, ¿sabes? De Harry Styles y Lady Tacos. Y Lady Tacos. Entonces, ya vamos a empezar a escribir los fanfics. No nos habíamos dado cuenta de que ya habíamos superado la meta. ¿Cuál era la meta? Era de que 100, 200. O sea, eran varios. O sea. Eran como tires de Patreon. Si llegamos a 100, hacemos esto. Eran varios y se cumplieron ya todas. Entonces, vamos a hacer un fanfic Betty, un fanfic Fer, un fanfic yo. Y uno entre los tres sobre Lady Tacos y Harry Styles. Súper. Que esa fue mi idea. Y es el que me emociona, la verdad. Ya tengo más o menos pensado de qué se va a tratar. Pero bueno, esa es otra historia. Espérenlo pronto. Y tal vez lo de los playeros con Pinko Cosplay. Y ya síguenos en todas nuestras redes sociales porque también vamos a estar rifando los prints de Bumpy y Espericueta. Porque sí. Y ya. ¿Quieren mezcal? Tenemos mezcal también. Mándanos en mi box. Y pizza. Nuestro patrocinador tiene pizza. Pizza de la ardilla amarilla. ¿Te tocaba a ti? Ahora no hay jingle porque a Betty no se le ocurrió. Sí. Yo Fernando Castañón. Ella fue Betty Oseado. Y esto fue Desarmando el Podcast con Betty. Adiós. Adiós. Desarmando el Podcast. Con Betty. Es que nos despedimos como 20 veces. Sí, fue muy bien. Sí, necesitábamos que fuera rápido. Sí.